Si, si, entonces si alguien me las intenta, yo voy a decir como que este cabrón dio mi video o es tan inteligente como yo con mis cámaras Puede que sea tan inteligente como tú con tus cámaras No, 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 lo dudo, no hay nadie tan bueno con cámaras como tú Yo rompiendo cámaras soy un dios, eh Cómo me lo digo, bandido Algo así Ven conmigo Te sigo, padre mío Mira, tú vienes aquí, salta a esta mesa y ya está, desinteralizado Ahora vienes aquí, tienes que meterle dos tiros a esto Dos, justos, dáselos Ven aquí Ven aquí, tienes que venir aquí y hacerle... Así Ahora vienes, te subes aquí Rompes esta ventana entera Y aquí tienes un ángulo que te cagas al spawn Mira, 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 mira Súbete a la mesa, te tienes que subir a la mesa Ahí lo tienes Estoy orgulloso de ti Es que es impecable ese puto ángulo Es imposible Mira, vienen encima por aquí, ¿sabes? Yo confío en ti Yo no Yo no Que sí, que puedes, que puedes Que vienen por aquí, justo Que sí puedes Yo no lo creo, padre Cabrón, pero ¿por dónde vienen? Pues venían por aquí, eh Espérate, ahora vamos a por ellos Se han metido por principal Ha entrado por principal, eh Ya están, ya están dentro Mira cómo dronea ¡Eva! Te ha escotadito, perra Que te viene uno por aquí, te viene uno por aquí Tú déjalo Que viene uno por aquí La tiró, eh El puto este Se acabe ahí, se acabe ahí Te aviso si es Ok Está aquí Va por ahí, va por ahí Se regresó ¡No, no, no, no! Ahí está, está en la esquina, está en la esquina Deja uno en el suelo Dos en el suelo Hay uno al final del pasillo Uno al final del pasillo Venga, se me cebo Te lo robo, te lo robo No, no, no ¡Te movas! ¡Le he fallado más balas! ¡Le he fallado más balas! Ah, que esto de aquí no vale nada Vale Ya está Nos ha salido run al spawn kill Pero esto ha valido la pena Pues casi O sea, es que salieron por ahí Lo que pasa es que Como que salieron un poco tarde, tío Y se metieron por Por la puerta principal Y digo yo, hostia Pues vienen por aquí Vale Ya sé dónde está, guarra Te va a meter con la voz Ah, que está aquí arriba Sí, sí, está arriba ¡Toma! Cuatro puntos para mí Yo lo dije Le iba a meter con la voz Le estaba buscando De repente la vi ahí Y dije yo, espérate Pues te la llevan La madre que te palio, Vandy La madre que te palio, Vandy Que estaba ahí Vandy Un cabrón de los cojones, tío O sea, se agacha de la antena Para que piense Para que le diga que le mate, tío Le mata Y va justo Te ha utilizado Me ha utilizado como cepo, tío ¡Oh, qué buenísima! ¡Fuck! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ven aquí, hija puta! ¿Y esto? ¡Uh, la Twitch va a correr! ¡Salimos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija puta! ¡Ah, la gente! ¡Ah, por ello! ¡Oh, hey! ¡Ah, por ello! Dice, amor, ¿qué harías si te queda una hora de vida? Tendríamos sexo Y los otros 58 minutos ¡Buah! ¡Buah! ¡Hostia! ¡Hundido en segundos! ¡Hundido en segundos, chaval! ¡Destruidísimo, tío! ¡Aparece su novia con todos sus amigos alrededor, tío! ¡Destruidísimo, tío! ¡Ehh! ¡Ehh! Esto, en tren hay uno Ha puesto una Claymore, no sé un de coño, pero ha puesto ¡Haz un mecho! ¡no lugar en illustrates! me han fallado con el drone, no me han visto me han fallado con el drone, no me han visto me han visto en el drone, no me han visto en el drone, no me han visto en el drone me han visto en el drone ¡Vaya, bol! ¡Vaya, bol! ¡Vaya, bol! ¡Vaya, bol! ¡Vaya, bol! ¡Vaya, bol! ¡Vaya, bol!